Condena perpetua para Raúl Escalante Fue considerado responsable del femicidio de Tamara Salazar de 19 años, ocurrido en 2016. El Tribunal Oral Penal 1 lo condenó por homicidio calificado por mediar violencia de género. A Escalante, en un primer debate realizado en 2018, se le absolvió por falta de pruebas. Aquella resolución judicial fue revocada por el Superior Tribunal de Justicia, el que ordenó un nuevo juicio. Tamara salió de su casa en horas del mediodía del 12 de enero de 2016 para encontrarse con quien sería su asesino. Se había conocido a través de Facebook. Al día siguiente fue encontrada muerta en un zanjón en la ruta provincial 5. Luego del fallo, Escalante fue inmediatamente encarcelado. Se registraron 304 nuevos contagios de coronavirus en la provincia. 128 corresponden a la ciudad capital, 33 a Goya, 13 a Itatí, 9 a San Luis del Palmar y 9 a Bella Vista, siendo los municipios que más sumaron en la jornada anterior. Hay un notable descenso de casos, pero precaución. Ante el anuncio de la circulación comunitaria de la variante Delta, la cifra de activos es de 1.747. Se encuentran 167 internados en el hospital de campaña, 49 en la unidad de terapia intensiva, 46 de ellos con asistencia respiratoria mecánica, todos con pronóstico reservado. 1.448 son los fallecimientos acumulados. Hubo cuatro decesos más en las últimas horas, tres hombres y una mujer. Fueron dadas de alta 17 personas. Polémica en Santa Rosa ante la protesta de vecinos del barrio San José Obrero. Salieron a cortar uno de los accesos a la localidad en reclamo de obras de extensión, principalmente de agua potable. Las quejas apuntan a Lorena Rigoni, candidata concejal de la Alianza Oficialista y actual titular de la Comisión Vecinal de Saneamiento, responsable del suministro. También reclaman por el mal servicio de energía eléctrica. Dicen que hubo recursos para la compra de una bomba para paliar la situación, pero el dinero desapareció. Tuvo que intervenir el intendente Pedro Maidana para que la protesta se calme y se levante el piquete rutero. 6.994 nuevos contagios y 161 muertes más de COVID-19 en el país. Los fallecimientos ahora se ubican en 110.966. Hubo un notable descenso en los infectados, aunque desde el Ministerio de Salud bonaerense aseguran que hay circulación comunitaria de la variante Delta en la zona de Lamba. Por el momento, hay 3.087 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Las camas de esa área sanitaria están ocupadas en un 47% a nivel nacional. Los casos se redujeron más del 85% en 13 semanas en forma sostenida. Hasta ayer se aplicaron 40.068.513 vacunas. 27.430.096 corresponden a la primera dosis. Y 12.638.417 a la segunda en corrientes. Más del 25% de la población total ya recibió la inmunización completa. Principio de solución por el Santuario del Gaucho Hill. Se nivelaría el terreno del camping. Allí se instalaría una carpa donde se trasladarán los puesteros que actualmente se encuentran en la zona de banquina de la Ruta Nacional 123. El área debe quedar libre solamente para la ermita del gaucho pagano. Las familias que viven en los alrededores serán reubicadas. El municipio de Mercedes donaría terrenos para que el INVICO les construya sus viviendas. Tuvo que suceder un doble homicidio para que la justicia se decida a poner la lupa sobre un sistema mafioso plagado de robos, narcotráfico y de un abanico de ilegalidades bajo el amparo del poder político. Hasta el momento, la responsable intelectual de la matanza sigue en libertad. Un lote de abogados ya diseña la estrategia judicial para que Ramona Villalba, la indigente que se convirtió en millonaria, no sea encarcelada. Hay preocupación en el justicialismo por las elecciones al gobernador del próximo domingo. Si la caída es contundente, arrastraría los números para dos semanas después en las primarias abiertas simultáneas obligatorias del 12 de septiembre. En las PASO se podría haber reflejado otro traspié del oficialismo nacional en Corrientes, lo que provocaría perder uno de los senadores nacionales a manos del radicalismo. La UCR local postula a Eduardo Petecovisky y Gabriela Valenzuela para los dos escaños de la Cámara Alta Argentina, mientras que al frente de todos habrá una interna entre Camao Espínola, Ana Almirón y Alejandro Carlen y Nieves Cuenca. La llamada cooperativa pejotista teme que los votos de la bronca por la derrota sean trasladados a Carlen, quien se erige como representante del peronismo ortodoxo contra el kirchnerismo pejota y todo puede suceder. La industria creció un 14% interanual en julio según el índice de Fiel. El dato surge de la comparación con igual periodo del año anterior. Las ramas que mostraron un avance con destacado desempeño fueron la automotriz, la siderurgia y la metalmecánica. El sector de alimentos y bebidas, con el aporte de aceites, gaseosas y cervezas, compensa el retroceso de la faena vacuna y un impas de la lechería en el mes. La producción de autos fue el sector que más creció. En el primer semestre de 2021 creció un 19,1% comparado con igual lapso de 2019. En la provincia de Buenos Aires se recuperaron más de 10.000 puestos de trabajo. Demuestran que los anticuerpos contra el coronavirus crecen tras seis meses de aplicada la Sputnik. Los resultados fueron obtenidos tras una investigación liderada por la Fundación Instituto Leluar. Para el estudio se analizaron 1.800 muestras de suero de personas que fueron inmunizadas con la primera dosis de este inoculante. Se descubrió que la capacidad de la vacuna rusa para bloquear todas las variantes del COVID-19 se incrementa con el tiempo. Los anticuerpos atraviesan un proceso gradual de maduración que aumenta su capacidad para bloquear al virus e impedir la infección. Empleados de la justicia trabajan a reglamento y mantienen las protestas ante el Superior Tribunal. El reclamo salarial fue rechazado horas atrás por las autoridades del Poder Judicial. Entre las 8 y las 10 y las 15 a las 17 habrá un quite de colaboración de los trabajadores. La medida se inició este miércoles y se extiende hasta el próximo lunes. El martes que viene se anunció una nueva marcha y concentración frente a la sede de la Corte Provincial. Ese día, el máximo órgano jurídico correntino se reúne para dictar sus acordadas. Si no hay aumento de sueldo, se llamaría a una huelga total de actividades. Este jueves habrá una mínima de 12 grados y una máxima de 22. El cielo estará parcialmente nublado y será un día templado en la ciudad de Corrientes. Todos debemos vacunarnos. Adultos, jóvenes y adolescentes. Es la mejor manera de vencer al coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!